Desde hace 5 años, Mario Gómez López aprendió en Oaxaca el baile del toro y se dedicó a bailarlo en los semáforos para ganar dinero. Originario de San Cristóbal de las Casas, asegura, antes vendía artesanías, oficio que modificó por una flauta y un traje tradicional. Soy artista, me dedico a trabajar en los semáforos. Este trabajo me gusta porque es un arte lo que estoy haciendo. No me pueden decir nada la gente porque lo que estoy haciendo es un tradicional. En Oaxaca, cada año hacen la fiesta de patrón y allí bailan el baile de toro y el baile de payasos y se pintan. Y entonces se visten de ese traje. Entonces yo llegué un día y yo llegué a aprender. Entonces yo dije, pues no tenía trabajo, me dediqué a hacerlo y dije, pues voy a aprender para trabajar así. A decir de Mario, este es un baile mixteco y a pesar de ser chiapaneco, su esposa e hijo se encuentran en Guadalajara. Aún así este trabajo le encanta y ayuda a sacar adelante a su familia. Por el momento, está visitando a su mamá, siendo hoy su primer día en el estado desde hace años. Yo soy de San Cristóbal de las Casas Chavas, de aquí de San Cristóbal. Nada más que yo ya tenía como 7, 8 años que estaba yo aquí en otro lugar, estaba en Senada. Y yo pues soy artesanía, vendo pura artesanía, bolsas de palma. Y ya de allí pues no salen muy bien las bolsas, pues me dediqué a hacer esto. Ya de allí pues ando en ciudades, en ciudades, trabajando esto. Ahí tengo una familia, ahí están en Guadalajara y pues allí formé mi familia. Ahí formé una familia y ahora tengo, pues ya tengo un niño. Expresa Mario, se siente feliz de visitar su tierra con 23 años de edad. Asegura, puede cambiar su color de piel gracias a este trabajo. Finalizó, mandando un saludo a familia que se encuentra en Jalisco. 5 años. Y esto me cambio de color, me pongo en verde, me pongo en plata, en oro, en cobre. Un saludo para mi familia y todo, pues aquí en San Cristóbal de las Casas. Y aquí a mis amigos en Tuxle Gutiérrez. Y salud para mi familia en Guadalajara, Jalisco.